Honestamente sorprendido por el nivel de los equipos estadounidenses. Cuando llegamos acá, llegamos con la visión o el objetivo de ir avanzando paso a paso. Los resultados se nos están dando también por un sistema de juego que hemos ido perfeccionando. Y contento, obviamente, de estar jugando un torneo internacional que nos deja en muy buena vitrina a todos los jugadores y a todos los equipos. Sí, es un partido que todo el mundo quiere vivir. Honestamente emocionado, personalmente muy emocionado por un partido de este nivel. Sabíamos que era opción enfrentarnos tarde o temprano y se da la oportunidad ahora. Es una linda oportunidad para poder darle una alegría grande a nuestra visión, para también podernos catapultar al siguiente nivel. Y esto va a dejarnos ver en qué nivel estamos y para dónde queremos ir. Honestamente, yo veo el grupo muy bien. El equipo ha ido perfeccionando lo que se busca del modelo de juego. Me parece que estamos dando un muy buen espectáculo en cuanto a ofensiva y siendo sólidos también defensivamente. Obviamente hay cosas para mejorar, pero me parece que llegamos en un muy buen momento. Y tener este partido en estas instancias, me parece que, como te comentaba, puede catapultar al equipo al siguiente nivel. Bueno, yo considero que el fútbol ofensivo que desplegamos, la posición también que generamos, tener el balón, guardar el balón, buscar los espacios, me parece que puede ser un punto clave para este partido. Y como es un clásico, estos partidos se juegan diferentes. Se va a mostrar la actitud de los jugadores, el carácter y el obviamente querer ganar este tipo de partidos con mucha pasión. Agradecerles. Sabemos también que Texas es un estado muy rayado. Sabemos también que la gente está haciendo esfuerzos de venir de Monterrey a Houston para venir a apoyar. Agradecer ese apoyo. Nosotros vamos a intentar darles esa alegría, que se sientan identificados con nosotros, que se sientan contentos de ser rayados. Y bueno, agradecer el apoyo. Han estado presentes en todos los partidos que hemos estado aquí. Y muy contentos. Honestamente, la afición de Monterrey es enorme. Honestamente, yo también lo veo así. Me parece que la gente está conectando mucho con nosotros, con nuestra afición. Es lindo ver jugar a rayados. Es lindo ver competir a rayados. Y bueno, también el plantel se presta para esto. Tenemos un plantel de otro nivel. Realmente tenemos un muy buen equipo. Y eso lo intentamos demostrar dentro del campo. Y es por eso que la gente se identifica con nosotros. Creemos que podemos hacer un muy buen papel con el nuevo estilo de juego. Me parece también que podemos hacer mucho daño a los equipos rivales. Y eso se va a intentar hacer el día del partido. Estamos con muchas ganas de vivir el partido. Queremos ya incluso jugarlo. Todo el equipo se siente ya con esa adrenalina de querer jugar ese partido y ganarlo. Y eso se buscará hacer. Gracias. 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 Gracias.